Música 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 Hay raíz vale pero Wasteland ya es cuestión de suerte Música 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 Buscar y destruir Música defiendan el objetivo Música Hoy he dado uno eh A ver si ha salido uno por la izquierda No Splenda Me Tío Los exactlyzaros en ellos ustedes arriba. Buena. Sabastini retraso, no? Solo destruyen el objetivo. Autoridad. La bomba? Yo no lo he aturdido, eh? Nuestra base! Nuestra base! Nuestra base! Puta suerte, tío! No! Cambio de lado! Ya vamos! Buscar y destruir! Defiendan el objetivo! No! Aquí no hay nadie, joder! No hay nadie! Joder! Me cago en la puta que quiero jugar! No hay nadie! 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 Descanso! No, tío! El Head! Hijo de puto! Siempre me tengo que encontrar con los mismos! 炙 enquindros! Se escuchan el objetivo! Que gueve, co neden? Fogo dearn! Lagazo a! Lagazo! No puedo, me van a tirar! Teno! Me van a tirar, eh? Sí, pero súbelo, no cometiste a mí. Voy, 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 voy. ¡Es que absurdo, tío! Pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. La izquierda del muro. Toca máscara táctica. ¿Qué coño? ¡Buena! ¿No está el lío? ¡Sí! ¡Está en la caseta, en la caseta! ¡No ha salido de allí! ¡Fuera! Ahí, ahí, ahí. ¡Noooo! Es complicado, el puto Franco, coño. ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡No ha salido! ¡No ha salido! Buena ¿Dónde, dónde? Vale, vale Tío, tiene en mamaísimo el franco, tío La virgen Hijo de puta Es tan absurdo que se cae, ¿sabes? Ahí, ahí, buenísimas A ver, la camparraya A ver, la camparraya